Hola, bienvenidos a Big Left. Voy a dar lectura del último tramo de este libro que se llama Camino Recorrido, de Augusto Pinochet Ugarte. Este es el primer tomo, lo leí completo. Así también leí completo este otro tomo, que es el segundo, de más de 300 páginas. Después viene el tercero, de más de 300 páginas, y el cuarto, de más de 300 páginas. Estos cuatro tomos que les muestro aquí, estos cuatro tomos, estos tres, más este cuarto que está aquí, los leí por completo. De una página, desde la primera hasta la última página. Son más de 1400 páginas de lectura. Debo decir que el general Pinochet es un hombre extraordinario. No solamente tiene una inteligencia, una capacidad intelectual superior, sino que también tenía una cultura superior, y escribe con gran fluidez y con veracidad. Lo más interesante es la veracidad. A mí me cuadran 100% lo que él va diciendo, porque yo viví aquella época, y no solamente la viví como cualquier otro chileno, sino que también yo era, estaba formada parte de una familia de políticos. Mi padre era político, y en mi casa iba, por ejemplo, el Eugenio Celedón, que era el que dirigía un programa en la televisión, el Canal 13, que se llamaba A esta hora se improvisa, donde iban distintos políticos, y se agarraban, y eso, magnífico. Pasaba todos los días por la casa de Pinochet, que estaba en una calle, antes del, 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 viniendo por Apoquindo, por las Condes, antes del, 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 del Estadio Israelita. Ahí estaba la casa de Pinochet. Pasaba todos los días por ahí, sabía que era la casa del general. ¿Por qué? Porque a una cuadra de ahí de distancia estaban los Rodríguez, y nosotros, mi madre se alternaba con la mamá de los Rodríguez para ir a dejarnos y a buscarnos al colegio. Y más allá estaban los Andaur. Entonces todo era un barrio que yo conocía. Después pasábamos todos los días por la casa de Carlos Altamirano, que era una casa donde está, donde ahora está el hotel, el hotel Kennedy, en ese mismo lugar donde está el hotel Kennedy actualmente, en el cruce de, de Kennedy con Américo Despucio, había una rotonda, no estaba este trébol de autopistas, era una rotonda, y ahí, en esa rotonda, antes de la rotonda, estaba una muralla blanca con una, con una puerta celeste. Y esa era la casa de Carlos Altamirano, que la veía todos los días. Y lo vi, y también conocí a Pablo Rodríguez Gérez, y había un, un, el ministro de salud, de, de Allende, que iba a mi casa porque era un antiguo discípulo de mi padre nacionalista que había terminado en la Unidad Popular. Mi padre lo retaba en ese momento, me acuerdo. Bueno, viví todo eso, y, y me cuadran muchas cosas después todo lo que fue el régimen. Aquí es el, 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 van pasando los años en estos libros, van pasando los años, y los detalles son perfectos, o sea, es de una rigurosidad. En este primer tomo, él cuenta cómo fue su infancia, cómo fue después la entrada en la escuela militar, con sus compañeros, cómo fue haciendo su carrera militar, cómo fue ascendiendo, y cómo era, era profesor de la academia militar, no cualquiera llega a ser profesor de la academia militar. Un experto en geopolítica, un experto en varios, varios materias, en varios rubros de, eh, eh, castrenses, y no solamente esos, demuestra un conocimiento de, eh, muy intenso, o sea, era una persona de alto nivel intelectual y de, de alta cultura, y de alta veracidad, de alta, se va viendo a través de la, de estos escritos, se va viendo un hombre cabal, un hombre íntegro, un hombre, eh, honesto, un hombre honrado, un hombre, bueno, probo. Yo, eh, tengo que hacer lectura. Y comenzamos. Empecé aquí. Estamos en, en agosto de 1973. En agosto de 1973, el país estaba con una huelga de los camioneros, huelga del comercio detallista, los camioneros comandados por León, León, León Vilarín. Yo no tengo que memorizar eso, no me lo aprendo, no es un estudio que yo hago. Lo tengo aquí, porque yo viví eso. Entonces, León, León Vilarín, eh, eh, ¿cómo se llamaba el otro? Eh, Cuncille, Cuncille, que era el encargado, el jefe del comercio detallista. Todo el comercio detallista paró. Todos los camioneros pararon. El país estaba parado. Había tomas de, de fundos, tomas de, de fábricas, eh, estaba, había agitación callejera, luchas callejeras diariamente. Y, bueno, y el país estaba colapsado. Con una inflación que llegaba allá, iba a llegar a los 500 por ciento y con un desabastecimiento, unas colas donde la gente no tenía para comer. Y esa era la realidad. Y, bueno, todo el mundo sabe lo que es eso, me imagino. Entonces, voy a empezar a leer inmediatamente. La tensión crecía, crecía día a día. El país estaba paralizado, la tensión crecía día a día. La campaña psicológica desatada contra las fuerzas armadas por los extremistas presentaba dos aspectos contradictorios. Pues, a la vez que, por un lado, amenazaban, por otra parte, buscaban atraer a su favor a los miembros de las instituciones armadas mediante el halago. El país se había paralizado completamente. El conflicto político y social había tocado fondo. El país parecía encontrarse al borde de la guerra civil. Por otra parte, en la Armada Nacional se acababa de detectar un movimiento subversivo en dos unidades de la escuadra, el almirante de la torre y el blanco encalada. Actividad que era apoyada desde fuera, desde Cuba. Con antecedentes concretos, la justicia naval de la institución inició un proceso. Mientras ello sucedía, la agitación nacional cundía. En las noches, grupos terroristas hacían explotar bombas en los barrios residenciales de Santiago y en diferentes ciudades del país. La alternativa de Chile se resolvía entre la libertad que había gozado desde la independencia como nación libre y soberana, o su transformación en esclavos en un sistema comunista dependiente o satélite de la Unión Soviética. A esta última situación nos conducía la egolatría de un hombre, Salvador Allende, que aprovechó en su propio beneficio la ingenuidad de una parte considerable de los chilenos. Al parecer, sectores de la unidad popular confiaban en sus fuerzas paramilitares, en los arsenales distribuidos en la ciudad, en los grupos marginales y en la penetración de sus ideólogos, practicada en los organismos armados y en otras organizaciones infiltradas. No eran capaces de captar el peligro que se cernía sobre ellos, pues el descontento y la agitación del país ya eran totales. Allende no dejaba pasar oportunidad para aparecer como el hombre preocupado por la concordia nacional, pero todo parecía señalar que, en el fondo, deseaba la guerra civil. En público hablaba de la paz, pero en privado se preparaba para la guerra ejercitándose personalmente en el uso de las armas. Pareciera como si deseara pasar a la historia como otro Fidel Castro en Sudamérica y no consideró que Chile no era Cuba, ni los chilenos éramos cubanos. Allende formó un nuevo gabinete que llamó Gabinete de Salvación Nacional, nominando a los comandantes en jefe de las instituciones de la defensa y al general director de carabineros de Chile como ministros. Con ello pretendió controlar y descabezar estas instituciones. En la tarde del 8 de agosto, recibí la invitación de funcionarios de la presidencia a concurrir al juramento de los nuevos ministros, el que se debía realizar al día siguiente. En esa oportunidad, el subsecretario Daniel Vergara, que se le llamaba comúnmente el Barnabas Collins, porque tenía unos dientes así como se parecía a Barnabas, que era una serial que daban en la televisión de un vampiro. Con aquella simpatía desbordante, pone comillas, con aquella simpatía desbordante que lo caracterizaba, leyó en voz alta uno a uno los decretos de nombramiento de los nuevos ministros. Se designaba en el Ministerio de Tierras y Colonización al general director de carabineros, José María Sepúlveda. En el Ministerio de Obras Públicas, al general del aire César Ruiz D'Anjou. En el Ministerio de Hacienda, próximo a la bancarrota total, al almirante Raúl Montero Cornejo. Y en el Ministerio de Defensa, al general de ejército, Carlos Prats González. O sea, todas las fuerzas armadas, incluidos carabineros, en los ministerios. Durante toda la ceremonia pensé cómo el destino nuevamente me colocaba en posición favorable para lograr salvar a mi patria. Al quedar de nuevo al mando de la institución, como suplente. El señor Allende pronunció un discurso lleno de advertencias sobre el peligro que se cernía sobre Chile ante la posibilidad de una guerra civil. Repitió una frase que, al parecer, le salía desde el subconsciente y que encerraba todo un pensamiento obsesivo y siniestro. Esta es la última oportunidad. Es como lo que decía Allende. Pero más que una última oportunidad parecía ser un pretexto para ganar tiempo, mientras sus huestes civiles y sus fuerzas paramilitares seguían preparándose. Bien sabíamos que esa era la otra carta de la unidad popular para implantar el comunismo en Chile, aunque fuera con un baño de sangre. Yo puedo atestiguar como ex, como militante de partido de izquierda, que la conversación favorita en todo momento de los marxistas es cómo tomar el poder. Después se arreglará todo. El poder se tiene que tomar. La obsesión es tomar el poder. Y eso están pensándolo en este momento. Ellos están todo el rato pensando en cómo tomar el poder. Y cuando están con una jarra, con un chop, con un whisky, o están en un asado, o están en cualquier momento reunidos familiares, están pensando en eso, cómo tomar el poder. Y en esa época querían tomarlo de forma seria, un poder total. El país estaba inmovilizado con el paro nacional decretado por la CUT para demostrar la decisión de impedir cualquier intento golpista. Se hablaba ya sin tapujos de un ejército popular, de armar al pueblo. Se pedía la salida de aquellos mandos de las fuerzas armadas que no aceptaran la intromisión de la democracia cristiana. La escuela de derecho de la Universidad de Chile estaba ocupada por extremistas de ultraizquierda y era un bastión armado y conectado con el cordón industrial Mapocho-Cordillera. Así también las poblaciones marginales y los cordones que rodeaban a la ciudad encerrándola hacían pensar en el peligro de la masacre que esa gente podía iniciar en cualquier momento. Con preocupación veía cómo en los panfletos que se distribuían aparecían las más diversas consignas destinadas a ejercer acción psicológica sobre las tropas. Se comprobó que vehículos con patentes de organismos internacionales repartían estos volantes y dentro y fuera de la ciudad aumentaron las tomas de tierras y de propiedades urbanas. En esos momentos se sumaban además a nuestras calamidades la sospechosa presencia en Chile de dos individuos de la Cuba castrista, el viceprimer ministro Carlos Rafael Rodríguez y el tristemente célebre jefe de la policía secreta cubana el comandante Piñero, padre de la actual ministra de defensa o padre o abuelo, no sé, el comandante Piñeiro. De ahí viene la ministra de defensa actual. Todo lo que sucedía era extremadamente inquietante y obligaba a apurar la acción salvadora. O sea, de Cuba estaba presente el jefe de la policía secreta cubana, comandante Piñeiro. Afortunadamente yo llegaba a reemplazar al comandante en jefe titular y quedar como subrogante con todas las atribuciones del mando del ejército. Ello coincidió con el hecho de que en esos días la planificación estaba ya muy avanzada. Si los extremistas creían que estaba llegando el momento de un enfrentamiento, yo también lo creía así. Ellos deseaban el triunfo para tomar el poder total y sepultar a los opositores de por vida en cárceles y campos de concentración mientras nosotros sólo deseábamos salvar a Chile del comunismo. Pensé también que el aumento de la violencia marxista bien podía estar apuntando a crear una guerra psicológica previa, a temorizar al enemigo, que inhibiera a quienes pudieran oponérseles, lo que se hace actualmente. Los marxistas habían cambiado. Antes nos colmaban de halagos los que nos habían prodigado por meses desde que asumieron el poder en 1970. Ahora esto había girado en 180 grados y las fuerzas armadas pasaban a ser blanco de calumnias y embustes del MIR, del MAPU, la izquierda cristiana y otros. En el congreso algunos generales éramos el blanco de la grosería de algunos líderes de la unidad popular que buscaban por todos los medios imaginables, llegar a producir una separación entre los miembros de los institutos armados, haciendo resaltar diferencias, estas últimas en materias jerárquicas, para lograr quebrar la disciplina. Buscaban también que los institutos armados llegaran a conformarse entre sí, a confrontarse ante sí, al hacer creer que una institución despreciaba a la otra. Eso recuerdo que había lo que se llamaba en esa época la prepotencia de los funcionarios de la unidad popular, de los parlamentarios. La unidad popular exhibía en todos sus militantes, en sus miles de adherentes, una prepotencia, un poderío y una arrogancia, y eso se ha olvidado, pero era permanente, día a día, y era una cosa que generaba odiosidad. En esos días, la decreciente angustia, aunque comprendía que había llegado la hora de la acción, un hecho me detenía. Si bien el ejército estaba bajo mi mando, la orden de ejecución podía ser desobedecida, pues Allende había dejado al comandante en jefe como ministro de defensa. Él tenía un superior a su, que era el comandante titular, Carlos Prats González, partidario de la unidad popular. Y las dos unidades más fuertes de Santiago seguían en manos de jefes que él consideraba de su total confianza. Había dos generales, el general Pickering y el otro Bustamante, creo que se llamaba. Dos generales que eran de la confianza de Prats y eran de la unidad popular y tenían las dos unidades más importantes de Santiago. Así, un acto de desobediencia podía llevarnos a una lucha civil y con ello hacer realidad el millón de muertos de que hablaban los comunistas. Mil pensamientos se cruzaban por mi mente en esas largas noches buscando la manera de evitar la matanza inútil de una guerra civil. Sin la presencia de esos tres generales todo se podía solucionar. Luego no cabía otra cosa sino buscar la ausencia de ellos para poder actuar antes de que fuera demasiado tarde. El dilema era difícil, pero la necesidad de actuar con firmeza sucediera lo que sucediese para producir una definición era ineludible, no sólo por la presión del clamor de la mayoría de la ciudadanía que nos incitaba a intervenir, sino por los pasos que daban los marxistas cada día más amenazantes. El comandante en jefe del ejército era el mayor obstáculo que se debía enfrentar, pues era totalmente adicto a Allende. Había que considerar que la estructura de mando que posee la institución es de un respeto total a la jerarquía, lo cual hacía muy difícil desobedecer al comandante en jefe, por lo que se temía el hecho de que muchas de las unidades de Santiago y de provincias no cumplieran la orden de un escalafón inferior, como el mío. Si se llegaba a quebrar la disciplina de la institución, se iba a producir, sin lugar a dudas, una lucha entre nosotros mismos. Por tal razón era imperativo solucionar a toda costa este enorme escollo. Tres generales. El comandante en jefe, Carlos Prats González, el general Pickering y el otro, que se me olvida el nombre. En esos días resolví apurar los últimos planes. Para ello estuve reunido en varias oportunidades con el grupo de oficiales de la Academia de Guerra, que preparaba la acción militar. Durante esa semana regresó mi esposa con mi hija Jacqueline desde Panamá. El tiempo había pasado y yo no había podido tomar la resolución de actuar debido a los escollos señalados. Un hecho que se produjo una noche vino a imponerme más cautel aún. Era un miércoles y ese día había ido a la Academia de Guerra a conversar con el grupo de oficiales y solucionar algunos detalles de nuestra planificación para intervenir contra el gobierno de la Unidad Popular. En esa oportunidad almorcé allí y permanecí hasta las 15 horas en la Academia de Guerra, con los generales complotando. El resto del día lo pasé en el Ministerio de Defensa y me retiré a mi casa como de costumbre. Estaba durmiendo cuando cerca de las tres y media de la mañana, la hora del demonio, fui llamado en forma urgente por el señor Allende, que me pedía que de inmediato fuera a hablar con él a Tomás Moro. Instantáneamente creí que alguien había traicionado al grupo de oficiales y que sin lugar a duda ahora mi vida corría peligro. Era el destino que nos impulsaba y había que afrontarlo de la mejor manera. Me vestí rápidamente y mientras tanto pensaba que no ir era conformar las sospechas y si iba me podían asesinar. Hay que agregar que Salvador Allende era un hombre nocturno. Entonces Pinochet estaba durmiendo, pero él estaba a las tres y media de la mañana preocupado. Asimismo, creía que no había razón alguna para suponer que alguien del grupo se pudiera salvar. Pues mi arresto posiblemente significaba que la delación era completa y acarreaba al resto, a todos los demás. O sea, a todos los generales que sabían, los oficiales, no en general, la oficialidad que se había reunido con él, coroneles sobre todo, en la academia de guerra el día anterior, y habían conversado planificando si la delación era correcta, iban a caer todos. Pensé avisarles, pero recapacité al darme cuenta de que con ello los delataba, corriendo el riesgo de que se les capturara a todos. La situación era complicada y muy peligrosa, pero tal vez se conociera rápidamente, permitiéndole a alguno de los nuestros hacerse cargo de la situación y afrontarla. Creí conveniente llevar a mi familia a la casa de mi hija Lucía. Desperté a mi esposa y a mis dos hijos menores, que en esos momentos dormían profundamente. Les dije que se vistieran, pues había recibido una orden de salir y ellos no podían continuar en la casa, ya que ésta iba a quedar sola y era mejor llevarlos al domicilio de su hermana, que estaba a tres cuadras de distancia. Cerca de las cuatro y media de la mañana, trasladé a mi familia a la casa de Lucía. Me despedí de ellos como si no los fuera a ver más, pero creo que mantuve la calma. Sin embargo, mi hija menor, al parecer, presintió algo y rompió en sollozos, que en esos instantes me llenaron de angustia. Tuve el presentimiento de que había llegado mi fin. Apareció luego un auto de investigaciones que venía a buscarme. Lo rechacé, diciéndoles que yo no iba con ellos, sino a mi auto. Hay que entender qué investigaciones era de los comunistas, del gobierno, del Coco Padrede, que era un funcionario de extrema izquierda. Tomé el auto y lo conduje en el trayecto. El escolta se mantuvo a mi lado. Coloqué una pequeña pistola en un bolsillo de mi pantalón. El automóvil que yo mismo conducía lo ingresé hasta los jardines de la casa presidencial, en Tomás Moro. Al bajarme del vehículo, observé mucho movimiento de personas y me topé con el comunista Toro, subdirector de investigaciones. Y más adelante encontré cerca de la puerta principal a Corbalán, el jefe del Partido Comunista, que estaba junto con Flores, Fernando Flores, que se refugió, se exilió en Estados Unidos y se hizo millonario y fue dirigente del PPD. Y Letelier, que se fue a Estados Unidos y murió en el atentado del año 76, Orlando Letelier, que era el ministro de Defensa. Después lo pusieron. Los que me hicieron pasar al hall y me observaron con toda calma, me observaron cuando con toda calma entregué la pistola de servicio. Debo aclarar que mi angustia se hizo más intensa al encontrar que la dependencia se había transformado en una verdadera sala de tribunal, como si fuera a iniciarse un juicio. Letelier me indicó que me sentara en un sofá que se ubicaba mirando hacia el público, donde ya se encontraban instalados los personajes de la UP en sillas y sillones, enfrentado al sofá donde yo me acomodé. Enfrentando al sofá donde yo me acomodé. Mantuve el mayor aplomo y en mi mente solo atiné a pensar, es el fin. Pero me dije para mis adentros muchas veces, ahora gusto, calma y tranquilidad. Parecía sentado en el sillón, permanecía sentado en el sillón, que bien podía llamarse de los acusados, cuando un general entró en la sala. Era un compañero de armas en el que siempre tuve confianza. Pensé a que no faltaba quien lo señalara como amigo de Allende. Allende aún no había llegado a la sala, pero estaba llena y todos habían tomado asiento. Pocos minutos más tarde apareció Allende por una puerta lateral. Su aparición fue espectacular. Eran mefistófeles entrando al infierno. Se presentó de una manera que no olvidaría aunque viviera 100 años. Vestía traje oscuro y llevaba en su cabeza un gorro de astracán. Yo me acuerdo de eso, del gorro de astracán de Pinochet, perdón, de Allende. Envolvía su vestimenta una capa azul negro con forro rojo sangre y un gran cuello de piel. Yo me acuerdo de esa pinta de Allende. Bien se diría que Satanás en persona había entrado en la reunión. Todos los asistentes se pusieron de pie para saludarlo, lo que también yo hice. En ese instante alcancé a ver que detrás de él y de la puerta estaba el siniestro director de investigaciones, el Coco Paredes. La presencia del tenebroso Paredes ya no me dejó dudas de que había llegado de que había llegado mi fin. Pero mi mente repetía sin cesar, sangre fría a gusto, sangre fría, calma, más calma. Después de saludar a todos en general con una inclinación de cabeza, Allende se dirigió a mí en particular y con voz muy suave me hizo una serie de preguntas, todas de rigor, las que abarcaron varios asuntos. Desde hacía tiempo yo había estudiado las características personales de Allende y había captado en mis conversaciones con él que Allende nunca hacía en forma directa aquella pregunta cuya respuesta le interesaba conocer, sino que la formulaba incidentalmente dentro de un grupo de materias. Esa noche pude comprobar mi acerto, pues me preguntó sobre varios temas generales y entre ellos sobre mi trabajo de esos días. En forma rápida le fui respondiendo cada una de sus preguntas. Cuando se refirió a lo que había realizado en esos días, le manifesté que se estaba tomando muy pesados, se estaban tornando muy pesados debido al exceso de trabajo. A continuación, estimé que debía aclarar el fondo de la pregunta y pregunté que ese día había asistido a la Academia de Guerra a conocer un, comillas, juego de guerra de seguridad que estaba preparando y que él iba a ser especialmente invitado. Después de este interrogatorio, que duró alrededor de 30 minutos, se inició una conversación sobre la acción terrorista de derecha que llevaba en efecto los oligarcas, la burguesía, enemigos del gobierno popular. Luego me habló de la campaña burguesa emprendida en su contra para impedir llevar adelante sus planes destinados a levantar el estándar de vida del pueblo. Y enseguida abordó otras materias, todo lo cual me limité a escuchar sin pronunciarme. Posteriormente dijo que, comillas, los adinerados quieren levantar al pueblo en contra del gobierno para destruir la acción que lo beneficia y que se está llevando adelante. Mientras hablaba, daba la impresión de que se refería a otro país y no a Chile, pues señalaba como hoy día el pueblo había alcanzado muchas de sus variadas aspiraciones. Sus palabras eran de una demagogia enfermiza y aberrante. Después de oír sus quejas, expresé lo siguiente delante de mi compañero de armas. Presidente, yo quiero comprender sus problemas e inquietudes, pues yo también estoy por el orden, pero deseo que le quede muy en claro que yo no soy el general rojo. Se refería a Pinochet al general rojo de la guerra civil española, que era adicto al al frente popular. Mi deber como soldado es tranquilizar al país e impedir cualquier desmán. La respuesta del señor Allende fue categórica, lógico general, lógico general. Yo así lo creo también. El otro general se mantuvo en silencio. Pinochet astutamente no fue halagador, no fue no sé qué cosa, no fue un tipo adulador de Allende, sino que para precisamente lo más astuto fue el estoy por el orden, yo soy general, yo soy militar y eso es lo que yo soy. Y no estaba mintiendo. Y era la mejor manera. Y vamos a verlo cómo se va dando esto. Él sigue en esa misma estructura de presencia. Recordando hoy los sucesos de esa noche, creo que la pregunta clave que me dirigió en el cúmulo de materias que abarcó sobre mi actividad de ese día, pues las otras nada significaban. Era para ver si había algo de qué dudar. Estimo que si no me hubiese referido a mi permanencia en la academia de guerra, o sea, si él hubiera hecho el huevón de que no fue a la academia de guerra, que no conversó con los otros oficiales, habría quedado en sospecha. Y si hubiera mentido, otra habría sido mi suerte. Durante todo el interrogatorio, las asistentes guardaron silencio, observando mis reacciones y al parecer esperando algún error mío. El body language, el lenguaje del cuerpo. Después bebieron una copa de whisky y volvieron a conversar entre ellos. Posteriormente me fue posible, cerca de las 5.30 horas, a las 5 horas y media de la mañana, retirarme de Tomás Moro para ir a calmar a mi familia y consolar a mi hija que lloraba hasta esa hora. Al salir, invité al otro general para que me acompañara en mi auto, a lo que accedió. Nos dirigimos hacia la antigua iglesia San Luis de Ferrer, al final de Apoquindo, allí en lugar solitario. Detuvo el vehículo y en forma directa le dije a mi compañero de armas, tú me escuchaste lo que dije a Salvador Allende. Ahora te pregunto yo a ti, ¿tú eres el general rojo, el famoso general español? La respuesta fue categórica. No, tú sabes que soy un soldado y bien me conoces. Gracias, le dije. Me sacas un peso de encima, le dijo Pinochet. Siempre le creí a mi amigo general y por ello aún hoy lamento, al igual que entonces, el haberme, haberle hecho tal pregunta que significaba un asombro, un asomo de duda. Meses después, el 11 de septiembre de 1973, conversando un día con una persona que actuó en el servicio de inteligencia de la oposición a Allende, me narró, basado en sus informaciones, lo que acabo de contar, pero completó el cuadro con lo siguiente. Esa noche se encontró